Hola amigos, buenos días, esto es para Deporte y Deporte. Es un placer de nuevo volver a estar con ustedes, más el día de hoy que estoy con una gran estrella internacional. En su fase como corredor destacando a nivel mundial y ahora como entrenador también. Muchas gracias, estamos con el entrenador Guillermo. Guillermo, ¿tu nombre? ¿Y en qué fecha naciste? Buenos días, mi nombre es Guillermo Serrano, soy del 15 de noviembre de 1960. Y estamos aquí tratando con mi gran amigo. Tronco, Tronco. Tronco, qué bueno. ¿Tu nombre completo, Memo? Guillermo Serrano Zapata. Zapata, qué bueno. Este, Memo, ¿dónde nace Memo? Yo nací en la Ciudad de México, casi en el centro, en la colonia Polanco. En un hospital que se llama Santa Mónica. Ajá, qué bueno. Y casi hasta los 4, 5, 6 años viví en la Ciudad de México. Y luego nos fuimos a vivir al área metropolitana en el Estado de México. Y fue donde prácticamente todo el tiempo vivimos, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Oye, una pregunta, Memo. ¿Cómo inicias en el atletismo? Pues es, yo creo que muchas veces el ver videos, el ver entrevistas de atletas que son olímpicos, que fueron olímpicos. Y principalmente viendo los Juegos Olímpicos del 70 y tantos, antes de los 80, donde corrió Rodolfo Gómez el maratón, quedó el cuarto, el sexto lugar, parece ser. ¿No? Eso como que yo lo vi, me motivó tanto que yo dije, yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar. Con eso, con una voz que me dije a mí misma. Que no se lo comenté a nadie, pero me la dije a mí misma, quiero ir a unos Juegos Olímpicos. Y ya empecé a investigar cómo hacer todo eso, ¿no? ¿Y cómo iniciaste, con quién iniciaste tu primer entrenador, tu primer carrera? No, si todo, ¿cómo empieza uno, no? Porque luego que hice fue, entraba a los programas que antes tenía el seguro social, ¿no? El seguro social hacía prestaciones a la comunidad, tenía instalaciones deportivas, tenía una de las armas, que es una delegación, bueno, ahora alcaldía hasta Pozanzo. Había otra unidad, la unidad Cuauhtémoc. No sé por qué decidí ir a la unidad de las armas, estaba ahí en este profesor. Y ahí choqué, fortuitamente, con personas, con un profesor que estaba ahí, y otro que fue amigo prácticamente toda la vida, ¿no? Que fue Charlie Martínez de Ampa. Y ahí no entrené con él directamente, pero fue de mis mismos contactos con el atletismo, con este Charlie, y con el profesor que estaba trabajando en ese momento. Yo no me acuerdo de su nombre. Y ahí empecé trabajando con ellos como cuatro meses o cinco meses. Y, bueno, fue una grata experiencia, y fue mi primer contacto. Otra de las personas que estaba ahí también, que era una niña prácticamente, era Adriana Fernández, y yo en aquel entonces tendría 18, 19 años, y ahí en aquel entonces tendría 10 años o menos, ¿no? Ok. Oye, Memo, ¿y tu primera competencia cómo te fue, cómo, en cuál participaste? Eh, una de las competencias prácticamente fue de un avión que se llamaba el Metropolitano de Campo Travierta. Ajá. Una competencia que fue realizada en la tercera sección del bote de Trapuetepec. Una carrera, la carrera que era muy trabajada, y mucha subida, prácticamente, antes era un cerro, porque es parte del cerro de Trapuetepec, ¿no? Y, este, en esa vez quedé en mi categoría, este, quedé en tercer lugar, pero a mí fue un buen desempeño, ¿no? Oye, y, este, por ejemplo, ¿tú, en qué momento despegas tú en el atletismo? Este, no sé qué habrá pasado, pero desafortunadamente para mí, siento que desde que empecé a trabajar, llegué con tantas ganas, y tratando de hacer cosas que, que todo el mundo hacía, pero yo siempre quería hacer más, 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 ¿no? Entonces, investigaba qué hacían, los campeones, la gente de México, que eran los mejores, Rodolfo Gómez, que hacía, y me enteraba, de alguna u otra forma me enteraba, y, este, a lo mejor, eh, fui muy influenciado por una persona que mucha gente conoce, que es Pedro Plete, ¿no? Maña. ¿No? El creador de la, solo para la salva, y, y, bueno, es un amante del, del correr, ¿no? Del correr. Es uno de los mejores agrimisores que tiene el país, ¿no? Entonces, este, él era el que, el que llegaba ahí, como platicaba de los corredores, y, este, y él me decía, es que tú estás ganando a la gente que es muy buena, ¿no? Y yo, la verdad, decía, bueno, yo decía, bueno, yo decía, bueno, si los gané, pensaba dentro de mí, a lo mejor, este, no estoy yo tan lejos de ellos, ¿no? Porque yo quedaba, no, a veces, yo, se me hacía muy lejos, porque, eh, quedaba cien metros atrás, quedaba cincuenta metros, y él decía, no, quedaste re bien, ¿no? Quedaste re bien, ¿no? Podía a veces no visualizar, sino que lo hacía con tanto gusto, que no me importaba a veces si ganaba o no ganaba. Y lo afortunado era que, por ejemplo, ahí había mucha gente, entonces, en la UNAM, que fue donde empecé a ir a trabajar más en serio, estaba el profesor Molina Celis, estaba la Quixira, había muchos entrenadores que eran de renombre de aquel entonces, y amantes del atletismo, y ellos, por ejemplo, siempre veían, y veían a los jóvenes, y ahí fui detectado, la primera vez, como la revelación de la temporada, entonces, desde el primer año prácticamente tuve un reconocimiento, al siguiente año me consideraban el novato del año, ¿no? Y, este, y bueno, y de ahí en adelante empecé a trabajar, a trabajar bajo la supervisión de Luis Ríos, de profesor Sigala, ¿no? Guillermo Estrada, ¿no? Y son tres entrenadores que a nivel nacional son muy reconocidos, ¿no? De alguna u otra forma son muy reconocidos. Unos en el ámbito del americano, y otros en el ámbito del americano, y del atletismo, ¿no? Oye, y, bueno, ahí, por ejemplo, este, ¿tú cómo llegas con Rodolfo? Sí, con Rodolfo llegué, digo gracias a los consejos de Luis Ríos y de profesor Sigala, ¿no? Que en ese momento ellos querían hacer un cambio laboral y empezar a trabajar con los equipos de americano, y en ese momento ellos, yo digo que unos entrenadores muy profesionales y fueron muy honestos conmigo en el que no vamos a poder ayudarte ya, pero consideramos que puedes seguir evolucionando si vas con dos entrenadores ahorita, desde el momento que puedes trabajar, uno era el profesor Kemka y el otro era Rodolfo Gómez. Y a mí, por la cercanía, el profesor sempre trabajaba más al sur, y Rodolfo Gómez trabajaba entre el Comité Olímpico y por el caso, yo decidí entrar con Rodolfo Gómez y fui a pedirle asesoría a Rodolfo y que si me podía entregar, y realmente me aceptó con agrado, y de ahí empezamos a trabajar con Rodolfo Gómez, pues prácticamente estaba en mi carrera, ¿no? O sea, como a los cuantos años de que inicias tú llegas con Rodolfo? Prácticamente como a los tres años, ¿no? Muy rápido, ¿no? Fue muy rápido, pero antes te digo que yo era así como que muy inquieto y quería ir más, 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 aprender más, conocer más, ir más lejos, ¿no? Y eso que yo creo que eso es lo que se hace que, y bueno, te digo, el cruzarte con gente profesional siempre es lo que te ayuda a que no te estanques, a pensar diferente, a pensar diferente, a que no te estanques, cuando la gente se angusta y se dice yo no puedo más, si yo le digo acá a este lado, eso yo creo que es lo que te permite no detener tu desarrollo. Oye, y por ejemplo, ¿cuáles son tus primeros logros cuando llegas a Rodolfo? Rodolfo, como ves, parte del trabajo que yo traía con mil ríos, con mil ríos, con el menor grado cuando hicieron el trabajo pero también nos llevó mucho en la cuestión de las técnicas de valla, logramos romper el récord mexicano porque Rodolfo ya prácticamente llegó a cumplirme todo el trabajo que ya traía atrás con los entrenadores anteriores, se cubrió ese trabajo y tuvimos la fortuna de ir a una gira a Europa que es donde logramos romper el récord mexicano. ¿En dónde? La gira fue básicamente en base en Polonia, en Polonia competimos varias veces, en el culo yo que corrimos en unas 10, 16 veces, hicimos prácticamente un mes, un mes y medio y se corría en localidades de Polonia y el récord lo rompió en Choclobaco. Ok, este era, ¿a quién sustentas en la marca? En aquel entonces la marca la tenía el chicle Antonio Villanueva, uno de los mejores corredores máster y en su momento uno de los mejores corredores de México también como en la categoría libre, ¿no? Él tenía la marca y bueno, afortunadamente fue el que se hizo este récord, ¿no? Y después, porque esto es histórico para que sepan, él supera a un grande y después otro grande lo supera, ¿quién te supera el... Sí, como que en ese momento siento, o sea, no sé, como se entendía, mismo ni nada, pero siento que como que fue una prueba que se puso como de moda y que en aquel entonces no solo yo la corría, la corría a Vitallo, la corría a... Barrios. Jesús Herrera, Arturo Barrios, o sea, de Miranda, o sea, todo mundo corría esas pruebas, ¿no? El 1500, o sea, el 1000, el 5000, el 10.000, el 10.000, yo nunca corría un fisco, ¿no? y bueno, yo creo que a veces no esos retos como que decía yo, bueno, rompí el récord nacional, pero yo como uno tenía la mente como que quiero romper el récord mundial, quiero romper el récord mundial, quiero vender la marca, entonces como que rompí el récord mexicano, yo creo que a varios nos pasamos, que fue un camino y otras metas que teníamos más adelante, ¿no? Ajá, pero ¿quién supera tu marca? Mi marca, la marca la superó primero, Germán Silva, y luego, creo que inmediatamente la superó luego, este, Gustavo, y luego de Gustavo la superó el que actualmente lo afirma, ¿no? O sea, actualmente sigue siendo la fuerza mejor marcada de México, ¿no? Es decir, como récord, ¿no? de las mejores marcas, pero lo padre de esto es que él supera una de las grandes estrellas del mundo y después otra estrella lo supera a él, ¿es el comentario aquí? México, ahí, este, por ejemplo, ¿y entonces en 1500, 3000 y 5000, cuánto tienes tu mejor marca? Mi mejor marca, mira, antes era muy difícil tener así el control de los datos, allá por la línea yo siento que a lo mejor corrí muy buenas marcas, yo no me acuerdo, no me acuerdo de los tiempos, eh, así registrada yo estaba mejor la que corrí en, eh, en los relevos de la CER, con el 86, ¿no? este, que fue 2, fue 3,49, yo creo que es decir, corrí un poquito más rápido, pero que yo, yo hago memoria muy bien de esta carrera, por eso 3,49, ¿no? ¿ok? Bueno, en el 5000, probablemente en calle donde más corrí, y corría bajo de 15 minutos, ¿no? ¿qué carrera tuvo que ir? Es difícil porque yo no era muy técnico, no notaba todo, ¿no? Pero, por ejemplo, tus carreras en calle en Estados Unidos eran muy prestigiadas, ¿no? Porque tú pertenecías a un grupo selecto, o sea, y ese grupo selecto, vamos a hablar, que estabas con todos los olímpicos, este, Arturo Barrio, Martín Vitallo, superaste a todos, ¿o te faltó Arturo Barrio? Yo creo que Arturo Barrio sea la persona más difícil de ganarle, a lo mejor en alguna actuación, en la que él tenía un poquito menos preparado cuando todavía estaba en la universidad de él, en la prepa, a lo mejor alguna vez pude haber ganado, ¿no? Pero regularmente era muy difícil ganarle, ¿no? Era un corredor muy fuerte, ¿no? Pero estabas a su nivel casi, no puede decirlo. Digamos que estábamos cerca, ¿no? Por ejemplo, llegaba a lo mejor en Jacksonville, una carrera que a lo mejor me acuerdo, ¿no? Él ganó, y yo a lo mejor quedé en cuarto lugar, entonces estábamos cerca, pero realmente era un corredor muy fuerte y en aquel momento fue el corredor número uno del mundo, ¿no? Y en el, por ejemplo, tú fuiste escoequipero nada más de Arturo Barrio, por ejemplo, con las marcas prestigiadas, ¿qué marcas te patrocinaron la tienda? Bueno, tuvimos la suerte que a mí, a mí me consentían mucho los de Adidas, aunque con ellos nunca trabajaba, pero todo el tiempo me veían muy bien y me regalaban mucho equipo. Pero realmente con quien tuve un compromiso ya, digamos, los laborales, fue con la compañía River, que nos daba una cantidad de dinero al mes y teníamos un contrato, teníamos aquí número de viajes que pagaba la compañía y nos daba equipo, equipo como tantos atletas del lugar, ¿no? En ese momento, ¿quiénes eran tus corredor peros mexicanos? El equipo que estábamos aquí con contrato, no éramos tantos, era Arturo Barres que era el número uno de Ruegos, ¿no? Estaba Herrera, Marcos Barreto, Mauricio González y yo prácticamente, Martín Titayo todavía no estaba. Martín Titayo en ese momento todavía tenía una mala racha que enfermó, hicieron un problema de la espalda y en ese momento estaba con el estampal. ¿No? Ok. Entonces, pues estamos hablando de que la, ahora sí, la élite de México estabas con esa élite. ¿En qué, este, qué eventos ganaste en Estados Unidos o qué competencias ganaste en Estados Unidos así importantes que tú sientas que fueron muy importantes o lugares, posiciones que ocupaste? Yo creo que de los logros más importantes son la, o sea, yo antes de hecho no me consideraban como un corredor ganador, me consideraban, cada vez siempre me ponían como Solvier Wendell, ¿no? cuando me preguntaban que era un corredor consistente, ¿no? Yo yo creo que mi mejor logro fue ese, ¿no? Que era un corredor muy consistente y dentro de mis récords a lo mejor puede ser que, mira, se me mató en Nueva York y Boston y todas las carreras que corría en Estados Unidos en todas que dé dentro de los 10 mejores lugares y en todas las carreras que en los 10 mejores lugares, siempre había una preguntación, bueno, a veces llegar y quedar en el décimo lugar y ganar dos mil dólares, ¿no? cuando el tren era el 15 mil, ¿no? entonces ahí se habla del nivel de corredores que me permitió ir, ¿no? eran corredores del más alto nivel, de más europeos, kenianos, de flotter, americanos, ¿tu mejor marca que recuerden más o menos el 10 mil metros en Estados Unidos, en calle, he corrido yo siento que no me creas a lo mejor pero yo siento que en cuarto lugar en una carrera que es de las más prestigiadas que se hace en Atlanta todos los 4 de julio y ahí llegué a quedar en cuarto lugar después de haber ido punteando toda la carrera al final no tuve la decisión para ganar yo siento que tiene una ganada de haber corrido a vaquitos de 28 28 había que ver esa carrera para poder investigar la memoria la memoria por ahí porque era un excelente corredor porque ya para estar con corredores con Arturo Vargas y a ese nivel de estar en el equipo pues obvio que era un corredor de ese nivel de 18 minutos tu máximos logros en medio maratón y medio en otros mejores marcas solo el que corrió la carrera en medio maratón de la vaquita que hacía la compañía Coronado allá en San Luis Potocí y iba a correr uno, 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 dos una carrera que la corré como cuatro o cinco años seguido fue una carrera que yo siento que siempre tenía dos motivaciones para vivir a San Luis uno es el lugar de nacimiento de mi mamá es el lugar de ir a mi abuela allá entonces era un lugar que me gustaba mucho estar ahí en San Luis Potocí y realmente fue de las primeras ciudades que organizaba eventos muy importantes que aún los hijos organizando está el maratón Tagamanga fue el primer maratón que corrí yo ya como atleta y lo corrí todavía a los 22 23 años quedando en tercer lugar y ahí también debe estar la memoria en todo lugar que ve y qué es por ejemplo tu mejor logro el maratón yo creo que fue la ciudad de Puebla que es donde rodico actualmente fue 2.19 aunque en Nueva York digo que era ya casi de los de amerito porque faltando tres millas entrando prácticamente a cinco de acá ahí prácticamente no había entrado para maratón y iba ahí ya en cuarto lugar pero segundo yo recuerdo los tenía menos de 30 metros y ahí no sé me emocioné tanto que los vi tan cerca y ni un jalón ni ese jalón que vi logré quedar en el año 54 fue completamente tronado la experiencia fue completamente falta de experiencia falta de experiencia y falta de entrenamiento bueno eso es lo padre de la trayectoria de Memo como atleta internacional entonces te patrocinó Reebok y Adidas te apoyaba y me consentía mucho mucho yo recuerdo por ahí que vi la revista no me acuerdo si la Ronald Ward o la otra como se llamaba la Rony Times que te clasificaban a ti entre los no me acuerdo si en quinto o séptimo lugar del ranking de carreras de Estados Unidos estás un poquito más atrás estuve dos años en el ranking mundial alguna vez estuve en el lugar cincuenta y otra vez en el lugar noventa y tantos pero dentro de los cien primeros pero yo te hablo del ranking de las carreras de Estados Unidos que por ejemplo estuviste llegaste a estar en el top 10 que alguna vez te clasificaron estaba ahí Memo estaba Arturo estaba Mauricio estaba Marcos Dayo y tú y tú apareciendo curioso como es la calificación de este de la RRA porque por ejemplo hay todas las carreras cuentan las que están afiliadas a la asociación hay carreras que son un poquito más fuertes del nivel y otras carreras que el nivel es un poquito más tranquilo entonces muchas veces cuando ganas una carrera que es un poquito más tranquila te da muchos puntos y tú puedes ir yo me sentía muy satisfecho cuando te hacía porque me creía quedar a veces en cinco carreras seguidas dentro de los cinco primeros y aún así quedándonos dentro de los cinco primeros en muchas carreras que llegara a una carrera más tranquila que no fuera tan competitiva y quedara en primero te superaba no hablaba tanto del nivel sino por la cantidad de puntos que te daba al ganar o quedar atrás pero si estaba ahí en la pelea siempre estaba en la pelea el lugar es muy difícil porque habría que echarse un clavado en la historia si mira mi amor tengo por ahí voy a sacar más adelante un tema y lo sepito después en la página y en el video algunos estudios de investigación que he hecho y Memo está considerado en ese estudio por lo que ha logrado más adelante les comentaré y no les voy a comentar a Memo para que más adelante pues observe él pues es un maestro lo consideramos de los mejores no solo de México sino de de verdad si te considero digo en aspecto personal por lo que has logrado Memo porque Memo cumple los requisitos de todos los procesos como un entrenador desde la formación o iniciación de la atleta hasta la categoría élite o élite como le llame si es la primera vez que platicamos Memo y yo en esta situación hemos platicado muchas cosas pero en esta ocasión en este tema especial es muy difícil trabajar esos temas porque a veces un atleta viene ya formado y aquí lo sepule y todo él ya lo demostró en varias ocasiones pero en este punto vamos a tocar nada más los temas porque es considerado de nivel mundial de nivel mundial porque los atletas que ha formado bueno mejor que nos platique él este platícanos de Julio César nos puedes platicar de Julio César Pérez Morales es un Pérez Morales no el perro bueno yo siento que es un igual que Julio Valle son dos de los correres que ha tenido la ciudad de Puebla entre otros estamos hablando ha habido aquí campeones en Puebla de maratón que han sido periodistas panamericanos han ido por salientes pero definitivamente Julio Valle y en este caso el perro son dos jóvenes talentosos son de diferente generación unos son más blando que el otro pero Julio es una persona obviamente muy valiosa es un atleta que prácticamente a lo mejor ya está en su etapa de retiro pero siento que es una persona con unas cualidades sorprendentes y este a los 29 años ya había corrido este 29 29.40 29.50 cuando fue el campeonato mundial en Veracruz a los 19 a los 19 a los 19 a los 19 años ya había hecho esa marca entonces al parecer tenía un desarrollo siento que rápido y desafortunadamente yo tuve que cortar aquí el trabajo en la ciudad de Puebla porque se acabó el trabajo y por necesidades de que tuvimos que comer me fui a vivir a la ciudad de ¿cómo se llama? de México me siento que ha sido una persona con la que yo siempre he coincidido mucho y he estado muy cerca de él ¿no? a veces no sé si lo valora él o no lo valora él pero hay veces con un solo consejo que le he dado yo siento que le ha ayudado lo suficiente como para seguir por dentro es un corredor que ha sido casi inolímpico ¿no? precisamente es el comentario ¿no? porque desconozco por qué no han tomado en cuenta Memo aquí en Puebla o algún otro estado o país por los logros que ha tenido Memo ¿no? por ejemplo el caso de Julio César Pérez la marca de 1330 y la marca de 2802 ¿no? de 10 mil en pista es marca que se cuidó a un paso para dar a Juegos Olímpicos y estamos hablando que Memo le trabajó todos los procesos o sea en algunos cambios que hizo él con Rafa Martínez con Rodolfo pero realmente iba y venía y estuvo trabajando contigo la iniciación la formación todo la tuvo por Memo entonces otro caso también interesante es el de Julio César Valle que marcó 1329 otro alumno que fue formado por el profesor Dagoberto Pérez es Dagoberto Pérez y este un excelente trabajo de formación y un trabajo excelente de julirlo como decimos para llevarlo hasta la cumbre a Julio Julio 1329 en 5 mil y su campeón centroamericano su campeón centroamericano entonces todos sus logros en representaciones panamericanas y también Julio se quedó la marca la dio creo 15 días después de los Juegos Olímpicos ya no había la oportunidad entonces comentarles que no ha sido cosa de la casualidad porque ha sacado atletas internacionales en varias ocasiones entonces es por eso que bueno lo personal lo considero de nivel mundial por las marcas que ha logrado no solo él sino también lo que ha transmitido a sus atletas hay muchísimo por platicar pero otro de los últimos casos que sucedió Andrea Andrea Ramírez la representante que fue a Juegos Olímpicos que hoy trabaja con la gran Jonathan Morales pero tú tuviste toda la formación hasta los 10 mil metros con ella ¿cuántos años trabajaste? prácticamente con ella empezamos en la universidad realmente Andrea es una gran persona ¿no? es una gran gran persona ella es con las dudas de la juventud y con la actualidad de la juventud que no sabe ni para dónde jalar ella como muchas veces lo ha comentado en algunas entrevistas dice yo quería ser grande en algo y no sabía en qué entonces a lo mejor lo que yo más pude hacer con ella fue decirle que lo único que le dije es que ella podía ser campeona mundial y ser de las mejores de México ella de alguna forma que muchas veces se desesperaba y se daba de golpes la primera vez que le puse en el entrenamiento de 10, 200 en una noche llando que decía usted como está en el sol y yo aquí yo aquí en el sol y usted ahí paradote escucha Andrea y eso me dio mucha risa a mí le dije bueno toma mi tiempo a mí y yo hago los 200 que te falta y luego ¿a quién le dice? y bueno Andrea yo siento que yo desde que la veía y había gente que cuando la vio correr la primera vez lo que me preguntó fue ¿apoco esa chava corre? ¿no? y le digo claro que corre esto se va a poder llevar hasta los olímpicos ¿no? y no sé si me tomaron como loco o se rieron de mí ¿no? y bueno gracias a los cambios que la vida te va dando se ha demostrado que ella era la realidad coronada olímpica y sigue siendo yo creo que una de las mexicanas que puede hacer algo diferente dentro de los de lo que no hemos logrado ninguno de los jornalistas ¿no? a lo mejor nomás tiene que ajustar algunas cosas que técnicamente a lo mejor yo veo que no no es tan bien que haga tanto pero yo siento que ella es un es un prospecto como las 10 niñas que hay ahorita ¿no? realmente están más fuertes en el nivel de las mujeres que en el nivel de los hombres ¿no? ¿tú cómo te sientes ahorita que por ejemplo Andrea bueno digo el punto sensible ¿sientes que te consagraste un poco como entrenador o te consagraste como entrenador al ser parte de ella esa formación esa esa cosa de ver a una de tus atletas o de tus atletas en Juegos Olímpicos dices bueno no la llevaste tú quizás pero dices soy parte de toda su formación de iniciación ¿qué sientes tú mi amor? porque ella te lo agradeció en varios medios pues mira es difícil ¿no? porque este yo siento que que cada cosa está en su momento ¿no? entonces es bien cierto yo hice lo que a lo mejor nadie hace ¿no? ahorita tengo una cantidad de jóvenes ¿no? he estado haciendo así un proyecto que llevo ya cuatro 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 años trabajando con con niños desde los doce años y ver qué es lo que pasa con ellos ¿no? es muy interesante ¿no? ojalá algún día nos diré en alguna conferencia pero ¿pero tú es lo personal que sientes que ella te lo agradeció así ¿tú sientes por ejemplo esa parte que ya ves alguien que yo muchas veces me han preguntado como cuando yo rompí el récord mexicano ¿no? tú cuando estás trabajando ¿no? sabes qué es lo que puedes hacer y tu trabajo te va a demostrar para dónde puedes llegar no importa quién al final de cuentas salgan las fotografías sino lo que importa es que lo que tú en un momento dado escribiste que podía ser ¿no? está siendo una realidad así como fue Julio César Valle como fue Ferro como fue ahorita en este caso más reciente ha sido Andrea ¿no? al final de cuentas fue algo que yo dije ella puede estar en todo su vida ella puede estar no lo decía por decirlo lo decía porque la experiencia te va dando la suficiente visión para saber quién puede llegar quién no puede llegar aparte que eres muy visionario mi amor y estás muy preparado la experiencia el conocimiento ambas cosas tienes y visión pues yo creo que Julio no es a la y se va sino que ya es una persona porque muchas veces lo has demostrado cuántos de tus atletas han llegado al extranjero te digo hay mucho por mencionar ¿no? pero habría ahorita en este momento pues un poquito específico me gustaría Memo que tiene para escribir un libro y no solo uno varios ¿no? por toda su trayectoria entonces de verdad mi respeto es mi amor te admiro mucho nunca se lo había dicho así de manera personal pero es uno de mis ídolos de verdad a mí me inspiró en muchas ocasiones yo todavía no empezaba a correr cuando él ganó el maratón de Puebla verte por primera vez en televisión lo mío me sorprendió y decir este cuate corre un maratón y se ve como si nada ¿no? y decía dos calles y yo me no puedo entonces de verdad desde esa ocasión a mí fuiste una de las personas Rodolfo como dices nos inspiró y tú fuiste una de las personas que me inspiraste agradezco tu amistad de ya muchos años no vamos a hablar de cuántos pero ya son muchos años tuve la fortuna de todavía verlo correr en el Comité Olímpico cuando en algún momento llegué tú ya estabas en tu retiro y verte en el Comité Olímpico la verdad me emocionaba el verte entrenar con Arturo Barrios con Martín Picayo todas las estrellas que tenían en el Comité Olímpico y verlo entrenar de verdad era muy difícil tener una cámara a la mano no es como ahora que puedes tomar un celular te acordarás ¿no? claro y realmente tampoco no éramos como de que tomamos fotos ahorita y lo tomábamos muy a la ligera pero de verdad ver a las grandes estrellas en ese momento y ver a mi amor era lo máximo de verdad entonces Memo este que podrías dar de consejo a la gente a los corredores este aquí que nos están viendo para deporte y deporte yo siento que México está lleno de talentos en cualquier punto de la de geográfico que te encuentres de México este yo creo que lo más lo más bonito yo creo que es que cuando formas a alguien es capaz de ayudar lo más lejos posible lo más lejos posible no quiere decir que uno sea su entrenador eternamente sino que darle a uno las herramientas para que la persona llegue ahorita que platicamos de Andrea yo creo que ese fue el logro ¿no? el del perro este todavía nadie no lo ayudaba cuando yo le dije ve y habla con fulanito de tal y él va a hacer que te ayude nadie y él hizo y Julio yo no lo hice ya Julio fue el que lo hizo fue habló con tal persona y me dieron el apoyo como yo se lo dije entonces a lo mejor mi trabajo como entrenador ha sido ese mirar de tal forma a que logren llegar a objetivos que es el que todos soñamos tener campeones olímpicos tener gente que vaya a olimpiadas gente como el penolillo que ganó Nueva York es eso lo que debemos de hacer la experiencia que tenemos transmitirla para que para que lleguen más jóvenes no importa que digan ah es que se me duele y ya no se dan no importa que no te conozcan tú sabes lo que tienes como persona pero si tú sabes que el chavo llegó a mí lo que más siento con Andrea es eso el comentario acaba es muy padre y es el primer entrenador que me toca a ese punto y es parte de lo que quiero en mi tema decirles que aprendemos a trabajar en equipo la fortuna de cuando estamos con Rodolfo Gómez este reconocer hasta donde están nuestras capacidades no vamos a hablar solo de conocimientos porque conocimientos y experiencias tienen mucho rumbo muchísimo a nivel mundial la cuestión acá es que muchas veces hay ciertos elementos que que no tenemos esa capacidad como quizás el equipo de trabajo el grupo de trabajo este ya estoy hablando del tema pero parte de eso es por eso que nos enseñan a trabajar en equipo y le decimos bueno si ya no llegamos hasta acá bueno vete con tal entrenador en este caso con Rodolfo cuando trabajamos con equipo entonces ¿por qué? porque si nosotros ya no tenemos esos elementos tenemos los conocimientos pero no tenemos los elementos necesarios nos mandamos con otro otro entrenador en el caso que les está comentando de Andrea de Julio Valle de Julio Perro por decir llegaron en Sikio por ejemplo por eso le digo que ahorita acaba de correr en Nueva York creo está representando a México a nivel mundial entonces no hay eso de que es mi atleta y yo me lo quedo para siempre y yo lo voy a hacer Memo es una persona que dice bueno yo ya puedo hasta acá de aquí en adelante pues vete con Rodolfo y adelante ¿no? el buen camino y el resto es así es una parte de colaboración de equipo muy padre y todos los que trabajamos con Rodolfo hacemos esa misma labor entonces muchas gracias Memo de verdad te agradezco es una bendición un honor conocerte una leyenda viviente de México que representó muchas veces a México en los cinco continentes como dices menos en África en África en Australia pero bueno vamos a hablar de varios continentes varias filas por el mundo fue de los pocos que corrió muchas veces en el extranjero entonces muchas gracias Memo oye Memo hice una pregunta aquí se me estaba pasando ¿qué requisitos necesitaría la gente para entrenar contigo y dónde te podrían localizar? yo soy radicado en la ciudad de Puebla pero aún que estoy aquí en la ciudad de Puebla estoy entrenando a varia gente a distancia como dices una chica que vive en China se llama Diana ella también es ex alumna del TEC de Monterrey entreno a dos o tres personas en la ciudad de México a Sophie King a su esposo a Jonas y entreno a otros chicos de allá bueno chicos les digo yo porque tienen un espíritu juvenil realmente entreno allá gente de Campeche ¿no? entreno gente de Toluca ¿no? y es gente que la entreno bueno ellos me tienen que transmitir todas sus experiencias de lo que están entrenando ¿no? y yo los hago su programa y se los envío o sea mi teléfono es 5549 613193 ¿y por Face y tu página porque tienes una página? tienes una página que se llama Tim Serrano en esa página pueden meterse escribirme y de ahí con todo gusto cuando entre yo a revisarla y les contesto ¿no? ¿Eso está en Face? está en Face y en Instagram ¿no? Instagram casi no lo uso pero de todas formas como se vinculan las dos páginas llega el mensaje ok eso es porque de verdad les recomiendo aquí les puedo apostar que les recomiendo uno de los mejores entrenadores les cuesta un excelente servicio un entrenador súper preparado de verdad de verdad con grandes logros tanto de un como atleta como como este entrenador muchas gracias de verdad un honor estar contigo una bendición de verdad y conocerte muchas gracias por tu amistad de muchos años de verdad y saludos a tu esposa y a tus hijos de verdad te queremos mucho mi amor y de verdad muchas gracias una gran leyenda y ojalá y tuviera la oportunidad de escribir pues yo digo que no es otro libro hay que ser en dos libros más en el caso con toda la historia de verdad que lo conocieran yo creo que llevamos varios días y no terminamos platicando mi admiración y el respeto para ti porque pues estuviste con las mejores leyendas de México y eso si es en la época dorada o sea no solo estuvo con ellos sino estuvo disfrutando la cumbre de la época dorada muchas gracias gracias nuevamente esto es para deporte y deporte gracias